¡Hombre, Nati! ¿Qué haces aquí con el frío? ¿Qué haces? Pues ya ves, Balbaíza, intentando conectarme con el wifi porque es que me he quedado sin datos. Pero bueno, tú no sabes que TriunfoTel te conecta al mejor precio. Mira, puedes contratar el paquete Premium que te ofrece 500 megas de Internet, dos líneas de teléfono móvil, teléfono fijo y televisión por cable con más de 100 canales por sólo 55,54 euros al mes. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sólo por 55,54 euros al mes te ofrece TriunfoTel todos los servicios para que puedas disfrutar? Ya, ya, pero esto ya me lo sé yo, que luego viene la factura y aquí entre unas cosas y otras siempre te cobran luego más. ¡Qué va! Si con TriunfoTel pagas una cuota mensual y ya a navegar tranquilamente desde cualquier dispositivo. Oye, pues no sé qué hacemos aquí todavía. Me voy a ir a TriunfoTel y que me den todos los detalles. ¿Te parece? Me parece bien. Ahí va, vamos. Claro, porque en sus oficinas de la calle Antonio Machado número 5 te lo ponen fácil. Allí te explican todo lo que necesitas saber, promociones, facturas, servicios... Además, te atienden en persona con claridad y amabilidad. Pero espera, no te vayas tan deprisa que te acompaño, porque en TriunfoTel, si llevo a un amigo o a una amiga, nos regalan hasta 25 euros a cada uno. Pues qué bien, ya era hora de encontrar una operadora con todas las ventajas y una cuidada atención al cliente. A partir de ahora yo me conecto con TriunfoTel. TriunfoTel. Cercanía, servicio... La clase de primero de primaria del Colegio Sagrado Corazón ha transformado su aula en un auténtico barrio de ciudad, dentro del proyecto denominado La Gran Manzana. Un trabajo que ha permitido a los alumnos meterse en la piel de policías, camareros, comerciantes o incluso granjeros, para dar vida a una ciudad muy particular. Estos niños y niñas se han sumergido en este proyecto durante tres semanas, dos con una formación más teórica y una tercera para poner en práctica lo aprendido. Hemos convertido la clase en un barrio, tenemos restaurante, tenemos casas, tenemos una granja y diferentes tiendas. Entonces los niños lo que hacen es, de las distintas familias van a comprar, porque ellos primero elaboran un menú con su lista de la compra, entonces van a las tiendas, hacen su compra, trabajan el cálculo matemático con las monedas y ellos también hacen las sumas. Y luego, por ejemplo, en el restaurante lo mismo, ellos han elaborado un menú saludable. Los clientes van allí a comer y así ponemos un poco en práctica todo lo que hemos trabajado los días anteriores. De esta forma mucho más motivadora, los alumnos aprenden los contenidos requeridos a través de la propia experiencia personal. Son ellos, en primera persona, ayudados por profesores y familias, los que desarrollan la idea inicial, convirtiéndose en el centro de la actividad y generando situaciones que les lleven a motivarse e ilusionarse con el trabajo. El trabajo por proyectos consiste en plantear a los alumnos una pregunta, un problema inicial y de ahí ellos tienen que desarrollar la solución con ayuda de los profesores y de sus compañeros. Entonces, claro, en los proyectos el alumno es el centro del aprendizaje, con lo cual está muchísimo más motivado y todo el aprendizaje es muchísimo más significativo. Y así, de la mano de sus protagonistas, comenzamos a conocer este animado barrio. La primera parada es la calle de las tiendas, donde poder realizar nuestra lista de la compra. Nosotros somos las tiendas y hemos preparado una lista donde ponen todos los alimentos que vendemos y los precios. Los huevos están de oferta a un euro y el aceite de oliva a tres. Ofertas en productos de primera necesidad y saludables y precios más altos en aquellos que contienen muchas grasas o azúcares y no son tan beneficiosos para nuestra salud. Por ello, las familias tienen claro que lo mejor es incluir alimentos sanos en la lista de la compra. Pues hemos hecho el menú y la lista de la compra. ¿Y cuál es ese menú? Saludable. ¿Pero qué platos lleva? ¿Qué cosas tiene? Tiene leche, plátanos, frutas, verduras... Lo mismo que en el restaurante La Baronesa, donde los comensales pueden saborear platos sanos y deliciosos a buen precio. Tenemos verduras y macarrones. Muy bien, eso de primero. ¿Y de segundo? Salsichas o salmón. Salmón, muy bueno. ¿Y de postre? Frutas o tarta. ¡Muera mía! ¡Qué menudo restaurante más bueno! ¿Viene mucha gente al restaurante? Sí. Más de 70 canales de televisión por cable, internet a través de fibra óptica, llamadas ilimitadas en telefonía fija, tarifas personalizadas en telefonía móvil, todo lo que necesitas en TriunfoTel. Acércate a nuestras oficinas e infórmate. Y para que tanto en casa como en los restaurantes podamos disfrutar de desarrollos alimentos, es fundamental la materia prima que proporciona esta granja donde cuatro granjeros se afanan en el cuidado de sus animales y en la recolección de diferentes productos que posteriormente venden a tiendas, supermercados y restaurantes. Pues hacer comida de los animales que sea buena para comer y para los niños que están enfermos. ¿Cuáles son los animales que tenéis en vuestra granja? La vaca, el cerdo, el caballo, el gallo, la gallina, el conejo, el cerdo. También tenéis un montón de animales, entonces claro, con los productos que dan, los vendéis al supermercado, ¿no? Sí. ¿Qué les dais? ¿Qué les dais? Huevos. Huevos. Leche. 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 Posita es la carne del cerdo, imagino. Y para garantizar la seguridad y el orden en la zona, la policía recorre el entorno recordando a los vecinos las normas básicas de convivencia. Nuestro papel es vigilar por todo el barrio que no haya ladrones, que no roben en las tiendas. ¿Y estos compañeros en esta ciudad tan especial, se porta bien la gente o tenéis que intervenir mucho? Bueno, hay altercados. Bueno, algunos están haciendo unas pocas cosas que no deben hacer porque hemos puesto unas normas que no deben hacer en nuestro barrio la gran manzana. Ajá, perfecto. ¿Y qué normas son esas? A ver, ¿qué es lo que no hay que hacer o lo que hay que hacer? No pegar a nadie. A nadie. No tirar basura al suelo. No dar dinero a los policías. Respetar los turnos en las tiendas. Y no correr por el barrio. ¿Qué tono? No hacer tonterías. No pelificar a los policías. Pero la policía local también está ahí cuando los vecinos tienen algún problema. Por ello, no dudan en recordarles qué hacer en caso de necesitarlo. Nada deis. Me llamaron a nuestro número 061. De esta forma se desarrolla la vida en este particular barrio, pero que en realidad puede ser el barrio de cualquier ciudad. En él, estos pequeños han experimentado en primera persona situaciones que pueden vivir en su día a día, aprendiendo a afrontarlas con naturalidad y confianza. Más de 70 canales de televisión por cable. Internet a través de fibra óptica. Llamadas ilimitadas en telefonía fija. Tarifas personalizadas en telefonía móvil. Todo lo que necesitas en TriunfoTel. Acércate a nuestras oficinas e infórmate. Tarifas personalizadas en telefonía. Tarifas. Tarifas personalizadas. Gracias. 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 Gracias.